Me compa los mayas Me compa el tonaya Tu si que hablas mucho tonaya no? Tonaya Sabes que es el tonaya no? Lo ven en la idea? Que te puede dejar ciego Te voy a dejar ciego Si bueno esta Fuera de momento puede ver El consumo excesivo del tonaya Pude dejar de visco Me quemas en ya Tu primo para atar toda tonaya Ahi quedo al tercer dia Ahi quedo Pobre de tu primo Me le paso muchas cosas Es que tengo muchos Es eso Gente aqui Me deja el pen Me deja el pen Te la acabo Te debias hacer un directo un dia O que sean las 40 Si eh? Full ir por record no? Que madres eh? Que madres eh? Uy mas de 100 Si me caigo we 28 no le diste bien Ah 28 si el mío es de 39 y lo mataron we vale a ver Galtonde y lo mataron we 38 wey la 39 te la lleva Al 28 No, 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 Petre, no he de ti, Petre, no he de ti, Petre, no he de ti. El resto del pelotón está marcado en el mapa, a cazar. Enemigo entrando en el aire. En movimiento. ¿Qué quiero, qué quiero, qué quiero? Mi camarada del árbol, vaya tú. Qué rapa, vaya. Oye, Aptik, ¿te gustan los vuelos automotricios? Agente, fulte, fulte. What? What? No, no, no. Corre la viga. Esa roba diña, pa. O me la dió ahora. Me la dió ahora. ¿Qué? ¿La notaste tú? Si. Los vuelos automotricios son carros. Esto se ven ya tirando por final. No, 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 no. Ese se ven ya tirando por final. Ya está, esta ya lo deje, lo deje caer aquí y te lo deje caer bando en el rebote. ¡Ehhh qué pedo que pasa nada! ¡Ah! que hay otro aquí. Ahí afuera. ahí afuera ¿Está afuera? ¿Tiro bien, tiro bien? ¿No veo? a la tira ¿Tiro bien? ¿Tiro bien? ¿Tiro bien? ¿Son varios ya? ¡Ojo! Un topo de mano Le golpean la cámara Resuelven Míralo ¡Ojito! Gracias por sus 20 pesos este RIPPER. Muchas gracias Pai ¿Eres preso 20 pesitos, Reaper? Lo que me sobró Es mi sopita de agua Ah, Reaper, ¿por qué es 20 pesitos? Blackpune bajo Reaper 2.0 Android 2.0 Ha enviado 20 pesos mexicanos A través del Super Chat Lo que me sobró, hubo sopita de agua Ah, lo mataron, güey ¿Eres preso 20 pesitos, Pay? Bueno, me voy así, cabra pa Y cabra da business donde y se va Tengo trabajo No tengo vida, no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué está pasando? Uff, qué diversión esta partida Tienes unos refuerzos en camino Bro, eres bueno, ¿cuántos likes para usar ataque en B? Ya, ya, ya No, es que no tengo clase ahorita Lo uso si quieren en la noche Le sacamos nada La cara de hacer el movement a alguien, güey La cara de hacer... Ah, fue a Love Team Al que le hicieron el movement No, 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 no No le hicieron el movement Eh, si vieron, chan ¿Si vieron cómo le hicieron el movement a Love Team? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love? ¿Si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love? ¿Si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love? ¿Si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love? ¿Si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love? Eh, si vieron cómo le hicieron el God Movement a Love Team ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!